Con un diálogo entre la obra plástica, la literatura y la creación multimedia, la escritora y artista audiovisual Elisa Salas se abre camino en la senda del arte distinguiéndose por la creación de caligramas interactivos hechos en realidad aumentada. Esta creación inició por mi curiosidad cuando yo estuve en la Escuela de Escritores, en la SOGEM, y en una clase de poesía de vanguardias del siglo XX conocí a los poetas malditos y conocí los caligramas de Guillaume Apollinaire y Stéphane Mallarmé. Y pensé que estaba increíble hacer caligramas. Se me empezó a ocurrir hacer caligramas pero darles un toque postmoderno, un toque muy contemporáneo y por eso quise mezclar arte digital. Yo inicio haciendo un dibujo y luego del boceto paso a un dibujo donde hago un asurado que significa que son líneas inclinadas o en cruz para hacer sombras y luces y ya después de ese dibujo ya voy haciéndolo en arte digital porque ahí puedo ir escribiendo las palabras y mi técnica básicamente es única. Lo que en sus inicios fue arte hecho con solo 140 caracteres, hoy se ha convertido en el medio de expresión no solo de su creadora, sino del propio espectador que al contemplar cada obra vive toda una experiencia. Yo inicié únicamente haciendo obras con mis propios tuits, que pues menos de 140 caracteres, repitiéndolos muchas veces para hacer sombras y luces. Y ya después me empecé a tener pedidos especiales de personas que querían su canción favorita o su frase favorita o así. Elisa Salas tiene 10 años como artista plástica, pero solo 3 haciendo caligramas y ya ha expuesto colectivamente en espacios como el Art Showroom en el Centro Gallego, la Galería Casa Blanca del Parque Lincoln y el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.